Entonces aquí vamos a presentarte la mochila de hombro de Robo y cómo viene. Esta viene con una seguridad, para abrirla tiene que estar en triple cero cuando la recibes. Si tú quieres cambiar la contraseña, lo que tienes que hacer es subir esta parte y cambiar los números. Aquí ya se va abierta. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarte qué es lo que trae. Esta viene para que eches varias cosas. Tiene dos bolsillos aquí traseros, un bolsillo con cremallera. Viene con otro bolsillo, en esta parte de aquí adelante. Y viene con un cargador, para cargar lo que necesites. En este caso puede ser un celular. Y en esta parte tienes que tener una Power Man. Entonces en esta parte conectas la Power Man y aquí conectas el cable del celular para cargar el celular. Aquí tiene un bolsillo trasero para colocar lo que necesites. Y en la parte de adelante tiene aquí un bolsillo también para que coloques lo que necesites. ¿Listo? En esta parte puedes grabarlo a tu medida. Y la manila de colgar la puedes cambiar, sea derecho aquí o izquierda en donde estaba. Bueno, la medida de la maleta es de 21 centímetros de ancho por 38 de alto. Es una maleta donde vas a poder llevar cosas y es muy fácil de cargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!